El Congreso del Estado fortaleció la figura de Parlamento Abierto con el análisis de la iniciativa para expedir la Ley de Seguridad Vial, así como las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud Estatal para certificar a quien ofrezca el servicio de cirugías plásticas y garantizar la seguridad de los clientes. En reunión, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura discutieron la propuesta de seguridad vial con el director de la Policía de Mérida Arturo Romero Escalante, el ingeniero vial René Flores Ayora y el director de la Facultad de Arquitectura Alfredo Alonso Aguilar. Flores Ayora sugirió que se reduzca de 90 a 80 kilómetros por hora el límite de los carriles de alta velocidad en el periférico de Mérida y hasta 50 kilómetros por hora en los de Mediana, ya que no existen recursos suficientes para colocar puentes peatonales en toda esta vía. Al igual recomendó a los peatones que hagan contacto visual con los automovilistas al momento de cruzar los pasos peatonales para evitar accidentes. Alonso Aguilar también mencionó que se deben hacer campañas de educación vial para diversas edades, así como señalética en lengua maya, ya que el 28.9% de la población yucateca, según el Inegi, habla este idioma. Notivisión.